Entonces ahora cambiarse el point a 70, volví a la situación original, debería oscilar igualmente. Debe ser muy parecido a la respuesta a lo que acabamos de ver. Oscila. Entonces, suponte que yo quiero evitar esta oscilación. Me dejan a poner en la comunidad cámara. Así es como aquí el mono, ¿eh? La misma cosa pero para ríos. Suponte que yo quiero reducir esta oscilación para el mismo cambio y ser point. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es? Aumento el percentage, ¿cierto? Entonces voy aquí donde está el menú. ¿A cuánto lo aumentamos? A 80, ya. Esto es riguroso. O sea, a 80 lo aumentamos. Y pedimos cambiar el ser point inmediatamente con la letra S, el ser point. Lo tiramos un poco abajo a 40 que es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando distintos escenarios para poder comparar qué pasa. ¿Ya? Inicio. Se va más lento y debería oscilar menos. Debería hacer menos vueltas. Bueno, sí fue menos. Pero no se notó tanto. Es distinto, ¿no? ¿Sí? En la medida que subimos más reset time, ¿qué es lo que va a pasar? De 1. Menos hilación. Menos hilación y se va a empezar a aparecer más un control proporcional. Si yo tengo un número muy grande en el reset time, quiere decir que tengo muro control proporcional. ¿Sí? ¿Sí? Minutos. De 0 a 30. Pero dice de 0 para atrás, pues da lo mismo. Eso es lo que ocurrió para atrás. Eso existe el escalón. ¿Ya? Del último minuto acá. Pero es 0 a 30, da lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a tirarlo para arriba para que vean nomás cómo se llama el ser point para que se den cuenta que les da lo mismo. Lo tiro a 70 de nuevo. Entonces esta cosa ustedes la van a imprimir, que la van viendo, van a ir estudiando, analizando, le tienen el power point. Que hay un trabajo que no hacemos. Y el mismo vuelve. Voy a exagerar, lo voy a colocar 150 reset time.